Es una encuesta online que está en www.contalaviolenciamachista.com Es ambicioso porque pretende trazar un mapa federal de la violencia machista en la Argentina y nos pareció muy adecuado venir a La Rioja a cerrar esta campaña porque necesitábamos más riojanas que contestaran la encuesta que ya contestaron más de 57.000 mujeres de todo el país La encuesta en sí es una gran herramienta de sensibilización y de desnaturalización de las violencias porque atraviesa preguntas que tienen que ver con todas las violencias que sufrimos las mujeres a lo largo de la vida y el 25 de noviembre vamos a presentar los datos públicamente van a estar accesibles a todo el mundo ahí en la misma página donde está la encuesta y esperamos que además de ser una herramienta la encuesta de desnaturalización de la violencia los números sean una herramienta para el diseño de políticas públicas En la Argentina no hay datos en general, no hay números de nada y el registro de femicidios que era una demanda de la marcha ni una menos del 3 de junio de 2015 solo fue respondido en parte porque la Corte Suprema de Justicia armó un registro de femicidios pero está basado en sentencias con lo cual es muy acotado y además hay provincias que figuran con cero femicidios por ejemplo La Rioja esto no tiene que ver con que no haya femicidios sino con que las provincias no informan a la Corte que a mí me parece que el gran cambio cultural la pelea contra el machismo empieza en la educación no hay otro lugar y convengamos además que cuando hablamos de machismo estamos hablando de varones y de mujeres no estamos hablando solamente de varones ser mujer no garantiza tener perspectiva de género es más probable que una mujer la tenga que un varón pero no lo garantiza entonces me parece que es claramente una construcción colectiva y que se empieza en las aulas así que que las universidades, las escuelas secundarias, las primarias y las de nivel inicial trabajen con perspectiva de género me parece que ahí es donde hay que empezar Nosotros nos planteamos inicialmente llevar adelante una investigación que dé cuenta de las múltiples dimensiones que tiene el problema de la violencia machista y bueno el proceso de investigación justamente lo que buscaba era tratar de dar cuenta de todas esas múltiples aristas que tiene el problema entre otras cosas no solo para contabilizarlo porque como te decíamos antes Argentina tiene una situación de indigencia de datos no hay datos al respecto entonces no solo para contabilizarlos y tener una idea de la magnitud, del volumen, de la profundidad del problema de la distribución del problema por provincias, por edades sino también para visibilizarlo y para ayudar en un proceso de desnaturalización de las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!